Este es aquí en el Boulevard Suyapa, en Tegucigalpa. Hay otro accidente de dos que hay en San Pedro Sula. Primero le mostramos este. Esto es Don Eduardo en San Pedro Sula, en el segundo anillo periférico. Al parecer, según el agente de tránsito, perdió el control del vehículo y quedó encima del bordillo este accidente que estamos observando. Y el accidente que vemos, que es en la zona norte del país, se ha provocado entre dos vehículos turismo. Como usted lo está observando en estas imágenes, gracias a nuestro compañero Víctor Carranza, en la zona norte de Honduras. Él nos dice que también se ha subido en ese bordillo y andaba en estado de ebriedad. Es que la lógica indica dos cosas. O anda ya cansado, con sueño, se descuide un momento y puede desprender un percance. Lo otro es que también lo tomo en cuenta, nocturno, que alguien venga utilizando su celular, pero en la madrugada es bastante difícil. Pero tercero es que venga pichín. Yo creo que el más que coincide en la medianoche... Y así en ese tipo de accidentes... Es que la persona ande no en sus cabales, como dicen en el Guay Popular. Pero también ya no sé dónde está Ernesto Zulis y están ambos.